Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de Los Sims 4 y este es el reto del granjero. Ok mis amores, bienvenido nuevamente a otro video más de Los Sims 4 y en el día de hoy vamos a ver lo que salió en la encuesta que hice en Twitter. Primero que nada hice una encuesta que decía, encuesta Los Sims 4 reto del granjero con quien se debe quedar Jorge. Y primera opción puse César, segunda opción puse Jonah o Jonathan y tercera opción puse Peter y cuarta opción puse Chester. Sé que Chester es nuevo y Jonathan también, pero muchos de ustedes parece que les gustó la idea de los gemelos, no sé por qué. Yo era teen, sinceramente César, para mí César era el que se iba a quedar con Jorge, pero muchos de ustedes pues les gustó Jonah o Jonathan, entonces pues eso va a ser la siguiente encuesta. En el día de hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente, esto estaba mirando la encuesta ahora mismo y esto acaba de llamar Peter y dijo que se quería acercar a la casa by the way. Y tenemos que vender los productos, vamos a hacer la superventa y entonces tengo que fertilizar esto, alguna planta y miren quién va por ahí, Chester va por ahí caminando, sí, ese es Chester. Y nada, esto vamos a vender todo porque ustedes saben siempre hay que vender y cuidar nuestro jardín y esas cositas. Y nada, qué le iba a decir, por ahí viene Peter corriendo. En este episodio tengo una cosa que hacer o dos, mejor dicho dos. Primero que nada, hay que dejar a este chico como amigo, ya no podemos tener nada con él y ahora pues nosotros tenemos que ponernos en nuestro sitio y esto ver qué vamos a hacer. Porque sinceramente si vamos a estar con Jonah o Jonathan, lamentablemente, uh compañero de casa, esto es un moto que tengo, ¿verdad? Ah, creo que es un moto o algo así, o es de día de universidad, no me recuerdo muy bien. Anyways, esto tenemos que dejar las cosas claras porque no podemos tener un chillo como dicen en Puerto Rico, no podemos tener muchos chicos por ahí. Y entonces lamentablemente vamos a pedir solamente amistad porque si no pues vamos a tener problemas con nuestra pareja y no queremos eso. Para nada, esto, aquí están y esto, él le está pidiendo que sean solamente amigos. Lamentablemente vamos a tener que hacer esto con los otros chicos, vamos a tener que hacerlo con, este es Peter, con César y los demás. Lamentablemente vamos a tener que hacer eso y entonces está mirando en los puntos de aspiración y él quiere fertilizar una planta. Entonces esto tengo algunas cositas para fertilizar y vamos a hacer eso, vamos a fertilizar plantas. Esto vamos a ponerlas súper chéveres nosotros aquí porque de eso se trata. Y entonces en el último episodio, si no me equivoco, cogí y sembré los otros árboles de dinero y esto recobré para atrás a Lanita y a Putin que están con nosotros. Y entonces esto tengo, si no me equivoco, Dios mío, siguen llegando la gente. Tengo dos árboles más del dinero y quiero comprar cosas. Porque si, esto, yo no sé qué le pasa, pero tate quieto negro, ponte a hacer eso. Él está muy emocionado. Hay una niña como que llorando mucho, no sé por qué, vamos a estrechar los brazos, no sé, recoger el hambre, vender miel. Vamos a vender miel porque yo no sé si me dan más hito completado. Ok, cultivo una planta carnívora. O sea, tengo que comprar o conseguir una planta carnívora. Es que yo nunca he hecho lo del botánico autónomo. Y donde rayo puedo... Ajá, pescador en cuestión de fortunado. Ok, tengo que irme a pescar definitivamente. Eso no estoy en nómina, como yo digo. Y tengo que cosechar a mis animales. Que espero que con la estilización yo pueda... Pueda hacer eso. Se puede, parece, no hay ninguna clase de problema. Y Peter parece que se metió a mi casa a... No sé, hacer lo que él vaya a hacer. Y déjame decirle, se me olvidó contarle algo. Déjame ver si está aquí el mensaje. Al menos que yo lo haya borrado, lamentablemente. Puede ser que se borró. Pero le tengo una nueva noticia. Déjame ver. Si no tiene nada aquí, lamentablemente. Dios mío, Cindy, tú tomas fotos con pantacas. Oh my God. Yo creo que se borró. Ok. Le puedo decir que Lanita... Lanita está esperando. Mira. Un bebé. Ella está embarazada. By the way, Lanita está embarazada nuevamente. Y vamos a tener estos pequeñas ovejitas por la casa. Así que muy preparado ustedes. Y nada, él está recogiendo ahí las cosas que podemos vender. Y esas cositas. Me gusta esto. Se está moviendo bastante bien. Vamos a recoger esto. Hay un árbol aquí que tiene dinero. ¿Cuál era? Que no me recuerdo. Yo sé que había uno por aquí. Disculpen que me estoy metiendo entre los árboles. Mírenlo aquí. Ok. Aquí está el árbol del dinero. Tengo que... Ay, Dios mío. No veo. Vamos a ver si este es cosechar producto cosechable. Porque así me da la semilla del árbol del dinero. Y entonces, sí. Luego que consiga eso, yo lo que puedo hacer es vender todo lo demás. Y ya estamos. Ok. Él está vendiéndole la lana a los animales. Y él está como que no tenés todo más nada tranquilo. Entonces, encontré una aspiración para él que es para que no se sienta tenso más nada. Y quiero conseguirla también. Y yo no sé. Peter está como que pensándolo mucho. Ok. ¿Cuántos? Estoy recogiendo dónde es o no. No, no estoy recogiendo dónde es. Este es cosechar producto. Esto es lo que yo quiero. Cosecha eso. Perfecto. A ver. ¿Tengo? ¿Tengo o no tengo? Ok. Sí, sí. Tengo todo. Ok. Esto. Miren esto. Una piña en un árbol. Sí. Me encanta. Eso lo hice yo. Eso lo hice yo. Vamos a vender todo. Miren ese dinero corriendo. Pronto puedo expandir la casa. Definitivamente. Súper venta. Vamos a vender todo. Y. Súper venta. Elizabeth García. Mami. No. Mami, tú eres una. Son saca uno. Esa es la palabra. Son saca uno. Porque uno está en la casa tranquilo. Y haciendo sus cosas. Y ella quiere seguir dando viajes por ahí. Esto. Vamos a vender todas estas cositas que tenemos aquí. Perfecto. Tenemos todo bien vendido. Entonces. Peter. No sé qué te pasa a ti. Pero lamentablemente no puedes. No puedo estar ahí contigo. Porque estoy tratando de trabajar. Y déjeme decirle que sí. Sigo como voy. Voy a tener una granja. De árboles. De dinero. Y. Ja ja. Esto. Eso va a ser muy fácil. El reto de por sí. Tengo cinco plantas. Eso. Tengo ahí. Cinco. ¿Verdad? Perfecto. Y entonces. Vamos a comprar. Esto. Yo no tenía parchito aquí. ¿Qué yo hice con parchito? Yo creo que yo lo borré. Definitivamente. Algo pasó con parchito. Que lo borré. Pobrecito. Esto. Sí. Lamentablemente. Borré a parchito. Vamos a ponerlo nuevamente. Parchito. Tú vas a estar aquí. Yo sé que parchito está casi en todas mis series. Lamentablemente. Eso es lo que hay. Parchito siempre está con nosotros. Y yo creo que llegaron a la factura. Y no tengo más nada. ¿Verdad? Yo le puedo poner a él que haga. ¿Qué puedo ponerle ahí? Para que sea diferente. Esto está bastante nice. Jardín acuático exótico. Ok. No quiero eso. Un jacuzzi sería buena gente. Tener un jacuzzi en la casa. Diferente. Bueno. Eso yo puedo pensarlo fuera de cámara. Luego. ¿Qué es lo que le voy a conseguir a este chico? Y entonces. Esto. Vamos a ver. Una. Ok. Quiero colocarlo ahí. Lamentablemente. No. Déjame quitar. Ok. Vamos a ver si puedo colocarlo. Una. Dos. Compra. No quiero comprar nada. Por Dios. Me salen esas opciones. Ok. Vamos a ponerse ahí. Perfecto. Y entonces. Vas a plantar. Por favor. Y luego vas a encender. Encender. Ok. Encender. Encender. Ok. Está todo el mundo como que muy bien. Ajá. ¿Todo el mundo tiene su agüita? Sí. Perfecto. Ok. Necesito. ¿Debería irme ya? Sí, chicos. En verdad que sí. Y tú. Vamos a arreglártelo. Remparar. Remplazar. Remplazar. Ok. No. Me voy a eso. Me dijeron que subiera la destreza de. Ay. Dios mío. De. Arte manual. Algo así. Era. Para que. Fuera. No me acuerdo bien. Que no se rompiera más nada. Vamos a terminar. Este cuadro. Vamos a hacer eso. Y tenemos estas cositas. Que podemos utilizarla. Para fertilizar nuestros árboles. Y yo creo que ya está a punto de terminar. Perfecto. Vamos a vender a coleccionista. Tengo lo de la fama. Lamentablemente. Vamos a conseguir esto. Algo de comer. Vamos a preparar comida. Ok. Tengo que. Esto. Termina con el otro chico. Eh. Don't bring. No. Don't bring. No. Macarrones con queso. Que rico. Vamos a hacer eso. Unos macarrones con queso. Yo me comería uno ahora. Pero como tengo planes. De salir. Ahorita. Con la porre macarrones con queso. Voy a comer pizza. Yo soy de la loca amante pizza. Así. Me encanta la pizza. Es algo. Como que. No puedo. Aguantarlo. Y. Se supone que yo no estoy comiendo tanta pizza. Porque déjenme decirle. Que la pizza. Emborda a uno como es. Estoy colocando esto aquí. Para que. Él venga y lo. Esto. Lo plante luego. Cuando termine. Y tiene un trabajo. Después. Así no me equivoco. Y él está muy emocionado. Entonces. Dije que iba a comprar. Lo de. Dios mío. Que muchos puntos de aspiración. Tiene condenado. Eh. Lo de. Nunca tenso. O sea. Nunca va a estar tenso. Eh. Despreocupado. Nunca se ponen tenso. Necesito eso. Definitivamente. Gracias. Y entonces. Esto. Vamos a comprar otra cosa más. El visionario creativo. Los sim. Tienen más posibilidad de pintar. O escribir uno. Uh. Eso me gusta. Y tengo exactamente. Eh. La cantidad perfecta. Para eso. Y. Después le consigo. Otras cositas. Por el momento. Esas están bastante nice. Y. Él tiene hambre. Ok. Vamos. Come chicos. Que tú tienes hambre. Y esto lo voy a guardar. Ok. Ya lo guardamos. Esto no sé ni. En qué. Abrir. Abrir. Vamos a ver. Cómo está la comida. Se le salió excelente. Este chico. Es. Dios. Cocinando. Ok. Él está hablando de los perros. Y. La nita está un poquito gordita. Como pueden ver. Está gordita. Eh. Yo quiero que él venga y plantea esto. Y tengo que comprarle unos. Una cosita ahí. Ok. Me llegaron las facturas. Si no me equivoco. Eh. Pagar facturas. Son tres. En el hípico. Y tengo los de universidad. Que. No lo voy a llevar para la universidad. Porque. Como que. Muchas cosas. Y no. No era. Porque. Podría. Tirarlo a la universidad. Pero. Se me va. A fastidiar el reto. Yo quiero que él haga unas cosas. Y por eso. No voy a llevarlo para la universidad. Y entonces. Esto. Propósito. Conseguir pareja. Sí. Cinco días. ¿Y cuántos días me faltan? Para que él. Cante happy birthday. Nene. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ok. Ven acá. Primero que nada. Plantar. Ven acá y plantas todo esto. Tú me perdona. Pero lo tienes que hacer. Porque necesitamos. Simoleons. Dinero. Simoleons. Esto. Él está plantando todo. Perfecto. Eso me encanta. Tengo que ponerla en temporada. No está en temporada toda. Qué chévere. Ok. Ya. Eso estamos. Esto. Él. Está muy emocionado. Y entonces. ¿Cuál es el otro chico que tengo que ponerlo como amigo? César. Ay César. Bueno. Vámonos para la casa de. Esto tienes que utilizar el baño. Antes de todo. Utiliza el baño. Y date una ducha. Porque no queremos huelar a sobaco. Esto para ir a César. Y vamos a hablar con Jonah. Esto. Tenemos a Jonah y a Jonathan. Esa es la próxima encuesta que voy a dejar y la voy a poner en Twitter. Cuando termine este episodio para que ustedes vayan y voten. Tenemos a los gemelos. O sea, ustedes van a escoger Jonathan o Jonah. ¿Cuál va a ser la pareja? Este chico. Y tenemos que dejar a César. De. Esto. De amigo. Esa es otra de las cosas que tenemos que hacer. Ok. Termina. Él se lava las manos. Y después se mete al baño. Ah. Que nice. Ok. Y tengo que agrandar la casa. Definitivamente. La casa está hecha un asco. Eh. Pues sí. Ok. Las plantas están bastante bien. Me encanta. ¿Qué pasa? Me diga que va a tener perrito ahora. Ok. Activar. Encender. Encender. Mis plantas no se pueden fastidiar. Encender. Ok. Ya está. Me encanta cuando las cosas estas las hacen solas. No tengo que estar echándole agua ni nada. Regándole agua. Estoy hablando como tremenda puertorriqueña. By the way. Así que me disculpan. Tú no vas a echarle agua. Tú tienes agua ya. Ah. Na 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 na. Deja eso. Ok. Me apareció. Esto ahora. Estudio de social. Estudio de para mascotas. Mmm. ¿Cómo es? Espérate. Déjame ver esto. Enviar al cuidador de mascota por 4 horas, por 8 horas, por 24 horas a distrar perros. Envía. Uuuu. A distrar perros. Vamos a enviar a... No. A Putin. Putin se va a que lo adiestre. ¿Quieres ir a la excepción? Puse que sí, pero no era eso. By the way. No, yo no quería ir. Pero... Vete con Putin. Pues nada, mis amores. Cuando él regrese, yo también regreso. Ok, mis amores. Lamentablemente, Lanita se ha puesto de parto. Y me sale un mensaje ahora mismo. Esto, Lanita se ha puesto... Está deseando que llegue ya la cigüeña. Ok. Vamos a ver qué hace Lanita. Porque la veo un poquito chamuscada, pobrecita. Esto, Lanita, está a punto. Parece tener esas ovejitas. Vamos a seguir como estaban haciendo. Son ovejitas. No son perros. Entonces, nada. Vamos a dejar que ella termine de hacer lo que vaya a hacer. No sé para dónde va. Ella se ha puesto de parto. Putin ha aprendido a sentarse. Qué bello es todo, ¿verdad? Bello y precioso. Y Jorge, yo creo que se fue para la escuela. Ajá. Y Lanita no acaba de tener esos perritos. Esto, ¿dónde está en clase? ¡Ay, Dios mío! Te empezaron. Ok. Yo estaba hablando con mi chico en el día de ayer. Y entonces, mi perro se llama Rasputin. O sea, Rasputin. Y entonces, esto... Yo estaba diciéndole que mi perrito, cuando yo le digo patita, él me da patita. Y entonces le dije, de ahora adelante, Putin se va a llamar señor patitas. Pues, esta se va a llamar esto García, que es el apellido. Y se va a llamar señora patitas. Me encanta. Son nombres bien cute. Ok. Tengo otro cachorrito. Ok. Ya tenemos un señor mota. Vamos a poner motita. Motita. Y esto García. ¿Por qué no me dejan? Ok. Tenemos dos bebés. Ella... ¿Dónde se los bebé? ¡Ay, Dios mío! Le salen de fundillo. Hacer tarjeta de flores de Love Day. En la asignatura de arte, a los alumnos de la clase de Jorge se le pidió que elaboraran tarjetas de temática floral para los demás. Tras coger purpurina, lápices de colores, pétalos de cartulina y limpia pipas, Jorge se sentó a dar rienda suelta a su creatividad. Su tarjeta se compartirá y abrirá más tarde durante la fiesta, delante de toda la clase. Así que tenía que ser buenas. Se le ocurrió dos posibles temas. Crear flores tronchadas. Flores emotivas. No sé cuál es cuál. Yo escojo la segunda. Ok. ¡Miren! Salieron a mami. Ok. ¿Conocen tus becas? What? No, yo no quiero ir por la universidad. Esto. Yo no quiero ir por la universidad. Ay, yo ir por la porra. Mira, te pareces a mamá, mi señora patita y motita. Ay, qué cosa más cute. En ocasiones, desnudarse tu alma a toda una clase de adolescente a través de reveladores tarjetos no es la mejor idea. Y en este caso, ha sido probablemente un buen ejemplo de esos. Mientras que todos sus compañeros se destacaron, descataron por la comedia, Jorge optó por un enfoque más sensible. Y ahora es el hazme reír de la clase. Puede que dentro de una semana, todos dejen de hablarle, poniéndole vocecitas como si fuera un bebé. En serio. Con un fucking bullying. Dios santo. Pero tenemos a la señora patita y la motita y esas cosas. Esto me da pena, Jorge, pero lamentablemente pues es lo que hay. Y tenemos a esos cachorros. Dios mío, ¿qué le pasa a mis plantas? Tengo que venir a regar esto, cuidar todo eso. Voy a hacer que Jorge se vaya de la escuela temprano porque él está triste y él no va a querer hacer nada luego. No, 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 no. Ok, esto, fomentar desarrollo. Podemos hacer eso, vamos a hacer eso. No sé por qué rociar. Dios mío. Fomentar desarrollo. Se siente mejor, perfecto. No, yo no quiero coger muestras, papora. Después se me dañan las plantas. Ya leí los comentarios y me dijeron, Cindy, si coge muestras va a dañarse las plantas. Y no queremos eso. Ok, esto, voy a hacer la super venta cuando él termine ahí. Y, ¿qué más? ¿Tú también tienes viejito? Tú también tienes viejito. Ok, esto es rociar con pesticidas. Muy bien. No queremos que nos pase nada a las plantas. Dios mío, la super venta aquí. Esto es Dios. Super venta. Y super venta. Voy a tener dinero que voy a poder hacer un PIMA RAI. O un... Ay, Dios mío, tengo que pagar la factura. Tengo que hacer de todo. Esto, puedo hacer un... My Crip, algo así. Se llamaba el programa televisión. No me acuerdo bien, para nada. Pero sí, se llamaba así. Vamos a pagar esto aquí. ¿Dónde están los bebés? En verdad que no sé. Vamos a vender esto acá. Dios mío, el dinero que llega a esta casa. Esto no es normal, mi gente. Esto no es normal. Termina, 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 niño. Que estás como que en Babilonia. Ay, Jorge, te quedaste bugueado. ¿Verdad, Jorge? Vamos. Ven a los negros. Se quedó buguet, mi Jorge. Jorge, desbugueado. Ah, no, ya está bien. Él dijo, jaja, tengo un nuevo crío. Hacer super venta. Ok. Vamos a hacer super venta. Me voy a hacer super venta. ¿Dónde está el cosito? Ah, mira el cosito aquí. Y voy a decir, ¿dónde está el cosito? El cosito está ahí. Vamos a Harvest. Y esto, ¿dónde está el otro cosito? Yo le digo cosito, ay, Dios mío. ¿Dónde está el bebé? Aquí hay uno. ¿Y dónde está el otro? El otro está... ¿Dónde está el otro? Ok. Ah, ahí están los dos. Viene el otro. Mira cómo caminan. Caminan como si tuvieran algo entre las patas. Literalmente. Pero sí. Él le está diciendo, mira qué lindo. Mira qué lindo. Sí, qué lindo. A mí me encantan los animales. Específicamente los gatos. Yo era amante de los gatos antes. Ya no. Esto porque no puedo tener gatos en mi casa. Y la razón es porque tengo dos perros. Tengo a Mia y tengo a Poutine. Y no podemos tener gatos. ¿Dónde está lo de las rociedas pesticidas? Perfecto. Vamos a dejar que termine. Y tienes que pagar la factura. No te creas que te salvaste de esas. Paga la bendita factura. No sé por qué no lo tengo en automático. Pues... Esta chica está aquí. Como quien dice. No me voy a cuidar a los bebés. Olvídate que se fastidia en medio mundo. Pero él está ahí congelación en curso. ¿Qué te pasa? ¿En serio, Jorge? Jorge. Te voy a tener que conseguir lo de que no te importa el frío o el calor. Miren eso. Eso es un mod definitivamente. Ok. Vamos a restablecer. Ok. Jorge. Vente para acá. Que estás bugeado con pantalones. No sé qué mod es el que te estás fastidiando. Pero hay que conseguirte el de... Nunca frío o nunca calor o algo así. Y no sé por qué, pero no se pone ropa de... ¿Por qué está en congelación soleado o frío? No entiendo ni Peter. Ok. Vamos a cambiar atuendo. Y vamos a ponerte para el frío. Porque ya veo que tienes un frío de madre. Esto. Vamos a ver si así te calienta un poco. Deberías darte un baño de agua caliente. Si es que se puede darse una ducha. Sí. Vamos a darse una ducha. Vamos a darte una ducha. No sé por qué él tiene frío. Ok. Ok. No entendí ni Peter. ¿Qué le pasa a Jorge? Pero ahí vamos. Ok. Opciones. Va a comerte un poquito del macarrón con queso. Y ya estamos. Ok, mis amores. Yo voy a dejar el episodio por aquí. Porque mi madre sigue invitándome para sitio extraño. No sé por qué. Y tenemos dos nuevas criaturas en la granja en el día de hoy. Mira cómo va corriendo. Miren eso. Voy con mami. Qué cute. Esto nada, mis amores. Yo voy a dejar que Jorge haga las cosas que tiene que hacer. Me gustó mucho este episodio. Siento que tenemos bastantes árboles de dinero. Y no tengo que... Mira Shester por dónde va. Yo siempre camino por aquí. No tengo que esto... Comprar más árboles. Porque tengo un montón que ustedes no se imaginan. Eso nada, mis amores. Si les gustó el video, por favor, dejen un like. Comenten y compartan. Que me van a ayudar un montón. Y estoy aquí reemplazando los aspesores. Para que no tengamos problemas. Él está comiendo feliz de la vida. Eso nada, mis amores. Se cuidan mucho. Bye, bye. Comenten y compartan. Ahí está. ¡Suscríbete al canal!